Raya y el último dragón 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 No solo en la ausencia de números musicales Sino también en el énfasis puesto en la acción Las explicaciones contextuales Y el desarrollo de personajes En donde no se prioriza la cuestión romántica Puede que no sea el enfoque más popular En esta clase de trabajos animados Pero sé que también hay un mercado para él mismo Que fácilmente los podría disfrutar Y si ese es su caso Raya y el último dragón No está mal como entretenimiento ocasional Ya que como tal no es aburrida El aspecto estético es vistoso Y de buena calidad Las secuencias de acción son relativamente dinámicas Y el reparto en su mayoría es simpático Especialmente la dragona del título Interpretada por Aquafina Fácilmente el alma de la historia Gracias a su entrañable caracterización Y sus diálogos chistosos Pero a la vez Paradójicamente También fue el aspecto de la película Que me dejó más contrariado Ya que esta dragona en cuestión También es una metáfora de la confianza ciega Otorgada sin alguna clase de evidencia empírica Lo que estaría bien Si esto se tratara de una advertencia Y no de una sugerencia Que tampoco acaban de vender Como muy bien que digamos Ya que seguido se demuestran las fallas De esta corriente de pensamiento Y aún así se insiste en la idea De aferrarse a la misma Con la esperanza de que dicha estrategia Eventualmente sea efectiva Puesto que en el mundo de Raya Como tal no hay gente mala Solo desconfiada Lo que sería muy positivo Si así fuera en la vida real Pero es obvio que no es el caso Y el recalcar las virtudes De la confianza ciega Cuya efectividad Si acaso es un volado Más que una moraleja En realidad es la parte más fantasiosa De la película Lo que no me molestaría Si solo fuera ingenuidad aislada Pero como consejo Es casi hasta potencialmente peligroso Y no me malentiendan Yo también concuerdo Con la importancia de la confianza Por eso les recomiendo Que no la anden regalando A quien no se la haya ganado Pero bueno Eso es solo un consejo Y tampoco me quería poner Así de trascendental Si para caso sé que varios de ustedes Son unos necios Pero fuera de esta cuestión La película está bien Tominguera Pasable y eso Así que por lo pronto Yo me voy Gracias por ver Y yo me voy a conocer